Soy trabajador de la empresa Lipasan, llevo casi 10 años de contrato y estoy aquí reivindicando mi derecho de que después de 10 años de contrato considero que se están infringiendo mi derecho de muchas formas diferentes, todo esto con consentimiento de la alcaldía y de los sindicatos y de la empresa y yo creo que ya hasta aquí hemos llegado. Reivindico mi plaza fija porque considero que hay mucha gente que la han puesto directamente fijos directos en la empresa y no han pasado ni siquiera por una lista de eventuales ni por un proceso selectivo y entonces considero y exijo mi plaza fija y que se solucione lo antes posible.